Estas olas mañanitas No, nos quedamos en Mordida, mordida Mordida, mordida A las muchachas bonitas Las cantamos a ti Mordida, mordida Despierta, lucha, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Pastel! Queremos pastel, pastel Queremos pastel Ay, yo los voy a ir a ser muy grandes Leonardo que es el primero, ¿no? Se está a morir, se a morir, pobre Hasta está grave y grave Mordida, mordida Mordida, mordida Ay, mi pelo Ya miraron el Esta que En el avión Hola Tony, saluda Hola Esta la higadera Apagó la luz Leo